Estas últimas semanas del 2019 nos estamos preparando a full, tenemos muchas despedidas. Es un muy buen año para Indigo, tuvimos el récord en eventos casi todos los fines de semana, así que estamos esperando que el 2020 sea igual o mejor. Fiestas familiares más que las empresas, apostaron más las familias a hacer sus festejos, a cerrar el 2019, pero también esperamos las propuestas de las empresas. Tiene estacionamiento privado, vigilancia, el acceso es fácil de llegar, así que todas esas cosas suman a la hora de hacer un evento cuando viene gente de otras ciudades. Nosotros somos muy libres para dejar que el cliente nos proponga, nosotros adecuamos el presupuesto a lo que el cliente desee, así que sí pueden venir a conversar con nosotros largas horas. Que son las redes sociales, en Instagram, Gustavo Galeto, en Instagram también Jessica Tauro, teléfonos, es característica de Dian Funes, 03521-40347, ese es el teléfono personal de Gustavo Galeto, que lo pueden contactar a él también por Facebook y acá. Los lunes de 10 de la mañana a 16 horas en el predio de la Sociedad Rural durante el remate de la empresa Consignaciones Córdoba.